muy buenas compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo os cuento las novedades vale tres huevos están pisados no han salido todavía otros tres más de lo mismo no sé cuándo salen porque he estado liado y no llevé las cuentas lo único que sí que tengo por aquí esperad que os voy a dejar por aquí el móvil no sé si los veis vale señores ya por aquí tenemos tres pijoncitos tres pijoncitos dos parece que van a salir amarillitos y uno timbrado bueno empezamos bien ahora falta que salgan los otros seis y ya vamos por nueve nada señores agradeceros con estas imágenes que ya somos 100 suscriptores en el canal vale y muchísimas gracias y nada esperemos ser más y que esto siga creciendo y seguir compartiendo vídeos experiencias y demás vale señores un saludo y hasta luego no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.